Ya de regreso aquí a los estudios de imagen televisión, también en Oaxaca ya reiniciaron afortunadamente las clases, aunque algunas escuelas permanecerán cerradas en el Istmo de Tehuantepec. Mire, la zona más afectada por el terremoto, pues tendrán que esperar al dictamen técnico de la autoridad educativa local para definir así la fecha de regreso a las aulas. Y es que algunas de estas escuelas tendrán que ser demolidas por completo, como el Centro Escolar Juchitán, ícono escolar del pueblo que fue inaugurado precisamente por Lázaro Cárdenas hace 79 años. Imagínense. Este era nuestro símbolo educativo. Y verlo de esta manera te destroza el alma. Tristeza porque nunca volverá a ver esta escuela. En la escuela he guardado sentimientos, he jugado con mis amigos. Madre escuela, salud y honor. Que desgarradoras imágenes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.